Los invitamos a que se acerquen a nuestro spa con las diferentes terapias, los mejores tirapeos que estarán atendiendo. Y si quieren llevarse un recuadito para Bucaramanga, si quieren llevarle un regalito, un ser querido, un ser adlegado de San Gil, de esta tele. Los invitamos a que lo visiten aquí, donde va a encontrar una variedad de cosas, variedades, accesorios, o si tal vez se le acabó la crema para peinar. Si tal vez se le acabó la crema para el cuerpo o el pronunciador. Y si a todas las que ya podrán encontrar, gran maría de productos para todos los que les pierden el corte. Y si quieren disfrutar de una deliciosa bebida, un ser adecuado de comida, pueden hacer en nuestra cafetería o restaurante, Jao Amar. Así que los hoteles son los lugares y si quieren disfrutar de una aventura extrema, de diferentes juegos extremos, aquí en San Gil. Y si quieren disfrutar de una aventura total, que les ofrece diferentes planes económicos para que usted disfrute de la diversidad recreativa. No voy a hacer rumbo a terapia porque ya la planta se va a quedar en el barco, ya está bueno. Imagino la piscina un ratito. Me suena el cuchicute, junta como el algo sin tener. Hay espacio para todos y para todos. Me suena el cuchitril. Cuchicute. Chao, chao.